Estamos en el Cartódomo de Tapia de Casariego y estamos hoy en lo que es la primera Copa de España y Campeonato de Asturias de Karting Adaptado, que ha sido organizado por la Federación Asturiana de Deportes para Discapacitados Físicos, APTA, la Asociación para la Promoción de Turismo Adaptado Asturiano y el Cartódomo de Tapia. Y bueno, pues han venido participantes de varias provincias, de Galicia, de Santander, de Navarra, de León y bueno, los asturianos que tenemos aquí a nuestro lado hoy, pues el que creo, a falta de comprobar los tiempos pues ha quedado el campeón de este primer trofeo. Esta es la primera prueba que se realiza aquí en Asturias y la primera prueba a nivel nacional. Hay que decir que este Cartódomo de Tapia aquí en Asturias es el único que tiene cinco cards adaptados a nivel nacional y bueno, pues hemos podido aprovecharlos esta vez para organizar este primer trofeo, este primer campeonato de Asturias y Open de España. Hombre, hay gente ya que ha participado ya alguna vez o bueno, no en ningún campeonato pero se ha podido probar estos kartings, sobre todo cuando se adaptaron este año aquí en Asturias y si hay gente que bueno, yo tengo conocimiento de otras provincias que hay algún karting que tiene algún adaptado y ha podido también poder practicarlo. Hay gente que es la primera vez y bueno, pues yo creo que ha salido más o menos bien ahora veremos las opiniones de todos ellos. Nosotros pretendemos que bueno, todos los años pues vaya subiendo de edición que el año que viene hagamos la segunda, que contemos pues bueno, con más gente, con más participantes y que se puede pues en medio de una mañana como ya hemos hecho hoy sábado, hoy domingo pues hacer lo que es una jornada completa del motor del karting adaptado. El tema del karting adaptado, nosotros habíamos probado alguno en otras provincias pero bueno, muy esporádicamente, así cosas esporádicas. Y ahora que gracias a esta iniciativa que tenemos aquí en Asturias, pues bueno, ya hemos estado aquí un par de veces y ahora la carrera. He ganado pero la verdad que ha estado muy duro y hay gente que va muy rápido, muy rápido. Es un poco similar a los coches, ¿no? Nosotros la adaptación que tenemos en los coches va con las manos entonces bueno, no difiere lo que son las adaptaciones, acelerado y freno, no difiere mucho de los nuestros. A mí me parece magnífico tenerlo en Asturias, no tener que ir a otro sitio si un día que quieras darte una vuelta en un kart, pues me parece algo fantástico. Bueno, andamos por ahí un poco participando en otras cosas, el esquí me gusta mucho y bueno, hemos hecho algo de baloncesto también, un poquitín por ahí de todo. Yo tuve un accidente de moto en el 96 y bueno, a raíz de eso pues tengo una paraplegia y pasa que bueno, tengo una lesión baja y bueno, siempre puedes manejarte algo mejor que otra gente. A los que estamos aquí nos gusta esto y entonces pues bueno, tampoco vas a pensar Claro, esto es una cosa segura, aquí no hay ningún riesgo, sino de hecho no los alquilería, es algo seguro, no hay problema. Bueno, pues ha salido todo muy bien, ya hemos terminado, afortunadamente hoy el tiempo ha acompañado con este día tan fabuloso que tenemos y bueno, pues un total de 18 pilotos tomaron la salida 5 precisaban adaptación en el kart y 3 no precisaban adaptación, entonces bueno, han salido en 3 tandas primero hicieron una tanda de calificación y luego se hicieron 3 finales según los tiempos marcados en la calificación. Hay gente de diversas comunidades autónomas y bueno, ha sido muy satisfactorio y positiva la prueba. A la gente le ha gustado mucho, había algunos que ya habían estado aquí en anteriores ocasiones y bueno, la opinión muy positiva de todos ellos. Aparte de la actividad normal que organizamos, dentro de 15 días, el próximo domingo 21 de octubre vamos a celebrar la primera prueba de resistencia con KAS de alquiler, que será de una hora y media de carrera ininterrumpida con 2 o 3 pilotos por equipo que irán a relevos. Será la próxima actividad que tenemos, están abiertas las inscripciones, hay ya un total de 9 equipos confirmados y quedan 3 plazas libres por el momento, así que animamos a cualquier equipo más que se quiera formar que se puede venir a apuntar aquí o a través de internet. Me parece que hay 2 o 3 equipos aquí del occidente, luego gente de centro Asturias y viene un equipo de Madrid también y otro de Galicia. El horario ahora, desde que terminó el verano, pues es de miércoles a domingo, de 11 a 2 por la mañana y por la tarde de 3 y media hasta que anochece y bueno, pues aquí estamos para cualquier persona que quiera venir a ver o a disfrutar de la actividad. Mantenemos los precios de hace dos años y que con la subida del IVA y todo eso y la subida de la gasolina, pues no es poco y luego pues en momentos puntuales, en temporada más baja, pues también se sacan ofertas puntuales.